¿Quién volé mis amigos? Esto es Miguel Pérez aquí, y hoy este será el video de la verdad, esta vez es un usuario quien amenazó de muerte en uno de comentarios, un usuario uruguayo se llama era nada más ni nada menos que, era Juan Sánchez Darismifan2004. Hasta el momento no voy a encontrar el perfil de él, pero tal vez este le es un tema apagado, pues así que decidí hacer video de la verdad sobre el usuario mencionado no importa que. Si le gusta este usuario Juan Sánchez Darismifan2004, entonces no confíes en él por todo lo que has hecho, no estoy intentando criticando la opinión ni nada, solamente es un aviso, sin nada más que decir, empecemos, no puedo creer que yo la felicite hace 11 meses, pues no. Desde que todos los usuarios los odian hace 11 meses, vamos a explicar las razones que ya nunca vuelvo a ver este Juan Sánchez Darismifan2004 nunca jamás. Y crédito va para Bobby2005 para las razones sobre Juan Sánchez Darismifan2004. Pero el fin, uno, el cero tu cuenta solo para evitar el odio o la crítica, al igual que el da Productions. Ahora ya sé que nadie que a todos lo maneja en su propio odio, él tampoco no podrá manejar la crítica. Dos, él también hizo uno de los videos comentarios, él mandó sus amenazas de muerte, así es, amenazas de muerte en uno de sus videos comentarios, y ya se le admite que haga el gorro, perdón. Eso no le dio ninguna, pero ni una sola excusa por mandar una amenaza de muerte. Por lo cual, amenazas de muerte no funciona, y amenazas de muerte es muy cruel y es una falta de respeto. Y te puedes detenar por policía, pena de muerte o sentencia a prisión perpetua sin derecho a la libertad condicional, o unos años de prisión si estuvieras enviando una amenaza de muerte en la vida real. Porque eso debería que estas amenazas de muerte es muy mal. Tres, él hizo en uno de su video de Wombos.ai y sabe sobre chocolates, trowd y grounding countries. Aunque yo odio grounding countries a mí mismo, y ya sé que estás pensando, Olga Bobby, ¿no hiciste un video de Wombos.ai? Pues sí, la respuesta es sí. Yo usé me gusta hacer videos de Wombos.ai de vuelta el 12 de febrero de 2023, pues yo dejé de usar y también yo dejé de hacer los videos de Wombos.ai, porque se da cuenta que los videos de Wombos.ai a los usuarios es un ciberacoso. Y cuatro, hablando de la tercera razón, él se convirtió en alimentador de trollos a los usuarios, digo en serio, los videos de Wombos son como el ciberacoso. Y puedes dar una advertencia de incumplimiento de los lineamientos de la comunidad por hacer ese tipo de cosas. En conclusión, Juan Sánchez Daris de Fan2004 es uno de los peores usuarios que haya visto en YouTube por cerrar su cuenta solo para evitar crítica y enviar amenazas de muerte. En mi elección, necesito que ya se acabe con esto. Juan, si usted está viendo esto, esto ya se acabó con su amistad. No te quiero volver a verte nunca más en la vida, nunca, y no será bienvenido a tu canal de YouTube. Antes de terminar el video, le quiero decir que lo pido disculpas por no hacer el primer video de La Verdad en Español por 11 meses, es porque estaba muy flojera por hacer esto. Ok. Fin de La Verdad sobre Juan Sánchez Daris de Fan2004. Esto es Miguel Pérez, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!